Música Según las leyes que nos gobiernan somos iguales Supuestamente es el blanco o negro no hay diferencia Parados sobre esta tierra todos estamos Son muy poquitos lo que aseguran estar viviendo bien sobre mía Somos iguales y nadie es mejor que nadie Según dicen las leyes de nuestra tierra ¿Por qué esperan que ya no se puede vivir? Si es que somos iguales, iguales debemos morir Y si es que somos iguales, iguales debemos morir Música Según las leyes que nos gobiernan Todos somos iguales Somos iguales, todos somos iguales Aquí queda demostrado que nadie es mejor que nadie Somos iguales, todos somos iguales Tú tienes la cerradura Pero yo tengo la llave Somos iguales, todos somos iguales No me trates de parar Eso conmigo negrita no vale Música 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 Todos somos iguales Música 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 ¡Gracias!